Buenas tardes Jorge, efectivamente mi compañera Alba tiene el día libre, le comento que para hoy las temperaturas, bueno pues actuales para esta noche ha templado 62 para Norwalk, 60 con rajito y bueno pues esperemos que si usted tiene algunos planes para esta noche tome sus precauciones, de igual manera le comento las temperaturas máximas para mañana, alcanzaremos los 100, estaremos teniendo algo de nubosidad en las mañanas, incluso con algo de neblina si usted vive cerca de las montañas, pero a lo largo del día será disipando. Y ahora veamos el pronóstico extendido para Los Ángeles, donde las temperaturas radican entre la próxima semana y las mínimas de 62 a 66, disfrutando de este día, mientras que bueno ahí le tenemos también para Los Valles, 89 y de 66 como mínima. Gracias por ver el video.